... Gilbert, fallece María de Lourdes hace cuánto tiempo ya? Exactamente 34 días. Recordamos que ahí mismo en De Casa en Casa, pues tú pedías trabajo porque sabías lo que se avecinaba con tu esposa y sabías que, bueno, tienes que mantener a los hijos que tuviste con ellos. Definitivamente. Pensé yo en algún momento que la cosa se iba a acomodar pronto, pero pues no ha sido hasta el momento así. Y pues a buena hora la familia, Richard y los conocidos nos están dando un apoyo de alguna manera para sostener el tema de la casa. Y yo que de vez en cuando me salen trabajos esporádicos por ahí que me gano cualquier dinero, pues y eso me ayuda a sostener. Pero no es lo mismo tener pues un ingreso estable. Y pues no encuentro, o sea, he ingresado algunos currículos en algunas empresas y constructoras especialmente y no he encontrado todavía. Me dicen que me espere, que sí, es posible, que más adelante. ¿Qué te dicen tus hijos? Bueno, mis hijos, el más pequeñito, él está un poco inocente del asunto. Me dice, papi, bueno, ¿y cuándo vas a trabajar? ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, mijito, tranquilo, ya va a salir algo. Mi hija que ya tiene 12 años, ya sí está más consciente de la situación. Y así me dice, papi, ¿qué pasó? ¿No te sale el trabajo? Sé que están organizando un evento, un bingo, tengo entendido, ¿no? En memoria de ella, muchos amigos de ella han decidido hacer un bingo solidario por el tema más que todo de los niños, porque esa es la preocupación más grande. Han hablado con ciertos artistas, han recogido artefactos y cosas para rifar. También se ha hablado con las personas organizadoras, han hablado con Richard Barker, para que él ayude a la organización de este evento, que es el día sábado 10. Entonces, la finalidad de ese bingo es justamente recaudar un fondo o un dinero que permita tener la seguridad de que se vaya a pagar la escuela de los niños por el resto del año y por cosas prioritares para ellos. Ese es el mensaje. El costo de las tablas, sí, definitivamente lo pueden averiguar en el sitio que va a ser en Tulcán, en Tulcán y Oriente, que es en la casa de mi suegra. Ahí se va a realizar este evento el sábado 10. Pues todas las personas que consideren que pueden colaborar con aquello, pues pueden acercarse ahí. ¡Gracias!